Alcalde recién electo a los días dice es amigo personal de Josefina Camilo y dice solo le dio un consejo. Mire, yo llamé a mi amiga Josefina Camilo y si yo le hubiese querido decir algo para que ella se sintiera mal o la perjudicara, lo digo en mi medio o lo llamo a usted. Mire, nosotros la llamamos porque realmente hay que actuar con prudencia y hay un decreto que ya lo está obviando, el decreto del presidente donde en la transición no puede haber contrataciones ni puede darse un paso que a partir del 31 de julio pueda tener vigencia. A pesar, y el presidente lo sabe, que termina la gestión el 16 de agosto, pero todos sabemos que aquí en transición se acostumbra a hacer lo que le parezca y cruzar de mano al nuevo incumbente. Y precisamente nosotros le expresábamos a ella que un amigo la llama para que el perfil lo manejara, la prudencia lo manejara y que ese decreto que lo respetara porque el procurador general de la república está hablando muy claro y habló muy claro de que iban a intervenir casos que se puedan ver como que hay una intención que no es la de trabajar por la institución per se. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.